¿Qué pasó muchachos? ¿Qué pasó? Los animales... Oh, animal ¡Ah! ¡Termin! No me pudieran meter Pasó con el helicóptero, no me lo puedo creer Pero se lo iba a aplicar en una hinchida con el helicóptero, güey. A ver, marquen, marquen. ¿Dónde caemos? Marquen, marquen ustedes. Yo casi no lo he cuidado, güey. Perfecto, perfecto. Emocionante, ¿no? Saluda. Mándame, mándame. El día. ¿Estás grabando? Sí, güey. Así que saluda. ¡Ey! ¿Estás grabando? No digas cosas misóginas. Ahí sí, carajo. No me cuento. Sí, estoy grabando, güey. Saludos. Saludos. Hasta Argentina. Hasta Guatemala. Saludos. Saludos. Sendos. Ahí todos. Debería a lazwischen. Arranca la fuente. Elimina a todos攻 utilized. Primero, la gran, la gran, la gran, la gran, la gran... plutôt que se quede... me voy miren cómo ir imprenciendo, LA MIA arroz, por acá me van a acabar tirando. positivity bro acabo, acá hay uno. tengo miedo tengo un poco de miedo nada más entonces yo sigo en la sala de ira del equipo cnerete veniges en la vivienda ¿Ahora? Ahí voy, 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 voy Si, es que pensó que íbamos a caer luego, luego Checate si no hay nadie Alá, aquí dos No, espérame, iii, te remataron, wey Toma, wey Toma, wey Bueno, si, claro que ahora es ese país Y aquí son las 9 y media de la noche Un compañero está en el gulán, si suena vive Un compañero está en el gulán, si suena vive Un compañero está en el gulán, si suena vive Un compañero está en el gulán, si suena vive Abajo los dos A ver, a ver Mmm Uhhh, yo creo que sigues, Ivana Con Quere ser un compañero Uhhh Tengo mi confianza, yo Ahorita tengo que estar caído de regreso Jajajajajajajajajaja Te vengue, te vengue, la kon te vengue, no pasa nada Te vengue Que que estoy usando el boom que No, 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 nada Y ya! Me extendió, me extendió el rato que y ya mira, david salió un caliente del gulag tu corre, tu corre, cubrete, aquí te apoyo y están todos wey, ahi wey roban forest, roban, levántame, levántame si, ya vienen, si, ya van a arrematarme wey si, a la caca, no, como que me voy yendo no, yo tengo, yo tengo arroba ya de que podes, ven ya, 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 ya corre wey, no, yo me la arrepí en el gulag wey no, no, corre, corre wey, corre si wey, ya van por mi wey pinche madre wey venga tu wey Y si, venía por los dos lados Bienvenido al volar Si sobrevives, ganas tu libertad Ahora llevate el corazón de mi parte Yo te quiero Porque me atacas Bueno, tóxico Eres tóxico Mira le pinté la bandera de México No más le faltó el blanco Ven, prestate Ah, ya se fue Me quedé solo No, invítenme, invítenme Así no vale la pena Bueno, hasta aquí el video Tienen un chingo de lag en los otros países Asegura todo el efectivo Atentos, helicóptero del ataque enemigo El camino para extracción, derribenlo y aseguren el efectivo Cargamento asegurado y saliendo de la zona Carga depositada, buen trabajo El camino Ya shipping El camino El camino ¡Nos vemos el problema! ¡Nos vemos el problema! ¡Nos vemos en la zona! ¡Tiene que es el peroトミー! ¡Los y los leños! ¡No sé! ¡Usted es un query ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!